MÚSICA 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 Anteriormente en Resident Evil Revelations... No se te ocurra moverte. Pretende activar el mecanismo de autodestrucción del barco y destruir las pruebas. Secuencia de autodestrucción iniciada. Al parecer, mi joven y sagaz ayudante ha hecho la última jugada. Díganme, ¿ya les ha quedado todo lo bastante claro? MÚSICA 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 ¡Chicos! Parker... Aquí Handric, ¿me recibís? En este momento no es posible la extracción. Mantendré patrón de espera. Corto y cierro. ¿Qué es lo que han creado? Debemos hacerlo, Chris. ¡Aquí no hay imposible realizar la formación! ¡No hay disculpas de esa cosa! ¡Apunta a los parásitos! ¡Ellos son el objetivo! O sea, que esa cosa gigantesca está controlada por un parásito. ¡Mierda! O sea, lanzad un poco de munición. ¡Fuego, Jill! ¡Sabe! ¡Gracias! ¡Hogado! Se ha lanzado un poco de munición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aún no! ¡No podemos dejar suelta a esa cosa! ¡Estoy de acuerdo! ¡Suscríbete al canal! ¡No podemos acertarle a Cécaron más! ¡No vuelo! ¡Demasiado forzados! ¡Tiene razón! ¡Créeme! ¡Vale, de acuerdo! ¡Agracamos bien! ¡No, déjame! ¡No! ¡No! ¡No, déjame! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado! ¡Vamos a hacer una guardia! ¡Fuego, Jill! ¡Fuego, Jill! ¡Fuego, Jill! ¡¿En serio?! ¡Fuego, Jill! ¡Mierda! ¡Fuego, Jill! ¡Chicos! ¡Os mando un redo! ¡To´mner! ¿írte sabe tratar a una chica, Jill? ¡Punta a su boca! Y aquí acaba la historia del Xenomia. Soy yo. ¿Qué está pasando? Nos largamos ya. Perdimos a Parker. Jessica al final ha volado el barco. La FBC, bueno, Morgan, ha ido siempre por delante de nosotros. Ya, entiendo. Odio pensar que todo esto se ha dirigido a un error. A un error mío. Díganos la verdad, O'Brien. Y no se dije nada en el título. De acuerdo. Todo empezó hace ya un año. Cuidado, ¿qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Qué le hacía? ¿Estamos en el infierno? Sí. Lo llaman Terragrigia. Este sitio no durará mucho más. Sí. Debemos ir a la sala de mando. ¡Aquí también hay hambre! ¡Tenemos que darnos prisa o nuestra central caerá! Lansdale estaba en lo cierto. Sí. El jefe ha presionado para expandir el ámbito de la FBC. Esto es sobre lo que estaba advirtiendo al mundo. Y el incidente atraerá la atención sobre la crisis. Bueno, para las relaciones públicas. Sí. Quizás la comunidad internacional reciba por fin el mensaje. La FBC tiene que crecer mucho. ¡Maldición! ¡Malditas cosas! ¡Maldita! ¡Malditas cosas! Esas cosas son infinitas Si queremos ayudar al canelio, tenemos que mirar uno de ellas Creo que ese era lo tuyo Si, me pondré bien Estás grave, no te hagas el duro Vale, hay que ayudarle a caminar Parker La central ha ordenado que te marches Pero aún puedo luchar No me convences, vamos, agárrate No podemos retirarnos aún Ahí fuera hay civiles, tenemos que hacer algo Nos superan en número, debemos reagruparnos ¿Cómo han logrado hacer algo así con tan solo una docena de hombres? ¿Quién les armó? ¿Y las Bogus? Hay que llevar a esos terroristas ante la justicia ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Más! No me pasa nada ¡Yo no sé! ¡Maldita sea! ¡Séguense mía! Eres demasiado joven para hacer el héroe. La latió unos galones antes de morir. ¡Suscríbete! Tiene mala pinta. Estás perdiendo sangre. Es demasiado peligroso el goberno. Necesita primeros auxilios ya. Aquí deberíamos estar a salvo. La unidad médica está en la planta 4. Tal vez podríamos encontrar algo para vendarle. ¡Moscadete! ¡No te muevas! Todo irá bien. Bueno, vámonos, Parker. ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¡Gracias! Bueno Parker, no es una novedad, pero... ¿No eres un poco duro con el nuevo? ¿Te refieres a Raymond? La única forma de que esos tipos no duren es con mano dura. Vale, de acuerdo. Los tíos y sus jodecitos. ¡No paran de llegar! Esto es el hombre. No harán la sala de mando en nada. ¡Gracias! La unidad mejor debería estar por aquí. ¡Gracias! 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 Muy bien, listo Ya podemos ocuparnos del pequeño cadete ¿Te encuentras muy mal? En fin, cadete, ahora me debes una Oye, yo entiendo que tengas sed de justicia Pero no te hagas el héroe Conseguirás que toda la unidad acabe muerta Sí Bienvenido al mundo real Sí, señor Ya está Te calmaré el dolor Creo que voy a poder andar Entonces síguenos El ascensor que lleva a la sala de mando está ahí mismo ¿Crees que puedes moverte, cadete? Puedo rechazar tu avión o sea que venga hacia nosotros ¿Dónde estás, cadete? Algo no encaja ¿Y ahora qué? Pensadlo La entrega y reparto de las Bows es demasiado profesional ¿Cómo lograron evitar la vasta red de inteligencia de la FBC? Tan solo no encaja A no ser que alguien quisiera que esto pasara Cadete, ¿te estás extralimitando? No estamos aquí para investigar Estamos aquí para encontrar soluciones Pero lo que he dicho es lógico ... ¿Quién? ¿La verdad? ¿La verdad? Por el amor de Dios, hay Hunters por buenas partes La sala de mando está cerca, mantén al Cadete con vida Sé que estás herido, pero intenta aguantar ¡Suscríbete al canal! 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 Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía Así que preparamos esta trampa juntos Todo lo de la resurrección de Beltro La guarida en la montaña Y la coordinación de los barcos Todo era para inculpar a Morgan Pero señor, no podría habernos avisado No podía arriesgarme Sabiendo que había un topo en la BSA Créeme que lo siento Entonces todo el trabajo Y lo del Senobia y el Semiramis Sí, lo sé Pero yo aún no me he rendido Keith y Quint nos han dejado con un as en la manga Hemos analizado los datos que nos enviaron Y tenemos los resultados Bueno, ¿y qué dicen? Nosotros dimos por sentado que Beltro usó dos barcos gemelos en el pánico de Terragrigia Pero había un tercero Ceo E' L'Ultimo Seis Teodoro Corri Música Cuestro Accaal ¡Suscríbete al canal!